Argentina tiene todos los recursos. Es increíble que Argentina esté tan mal como está, ¿no? Pero yo pienso que sí, que va a salir adelante. Yo diría que quizás es lo que quiso decir a pesar de los dirigentes de Argentina. No es la gente la culpable de lo que nos pasa, sino que la dirigencia argentina.